Tiene que tener una melodía bonita, magia, encanto, esa canción lo tiene todo. El que te suena, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor, soy aquel por tenerte cada día. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te suena, el que te suena, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, y estoy aquí, aquí para volarte, yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, y yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te suena, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, y estoy aquí, aquí para volarte, yo estoy aquí, aquí para decirte. Amor, 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 amor.